Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie semanal de videos llamada Inspector Geek. Antes de comenzar, quisiera aclarar cuatro cosas. En primer lugar, esto no es un videoblog. En segundo lugar, en estos videos hablaremos sobre el tema que más me gusta hablar, y mejor domino, que son los videojuegos. Todo lo referente a los videojuegos, la industria, su desarrollo, el pasado, el presente, el futuro, todo. Sin embargo, eventualmente hablaré de otros temas geek que también me fascinan, como los del cine, la animación, series antiguas, etc. Número 3. La razón por la que no habla la cámara es porque el micrófono de esta cámara corriente graba mucho ruido, y no me gusta la calidad resultante. Y en lugar de esperar unos meses más para conseguir otra cámara, pues me decidí grabar en este formato. Número 4. Mi gran inspiración es la oleada de críticos en internet que se ha convertido en mi entretenimiento principal, de los cuales hay muchos en Estados Unidos y prácticamente ninguno que yo conozca en Latinoamérica. Así que su influencia será notoria en el desarrollo de estos capítulos. Sin embargo, les aseguro que el material que verán es original, y para comprobarlo, empezaré con un tema del cual estoy seguro que no han visto con ningún otro crítico. Pues bueno, dicho esto, vamos al tema. ¿Qué pasó con los videojuegos de deportes? Oh sí, ¿cómo se volvieron en algún momento en lo que es quizás el peor género de la industria completa, y solo es apoyado por un sector que al parecer siempre compra los mismos juegos? Pues bien, si son jóvenes en los videojuegos y su primer consola la obtuvieron hace 5 años, probablemente no tengan idea de lo que estoy hablando. Pero hubo un tiempo en la historia de los videojuegos que los juegos de deportes eran tan buenos como los éxitos actuales. Y tener un juego de fútbol o de béisbol en tu colección en realidad era cuestión de orgullo, en lugar de tan solo un gusto personal. ¿Qué está pasando en la actualidad? Actualmente, como muchos saben, Electronic Arts es el responsable del mercado total de juegos de deportes, y no tiene ningún competidor serio, decente, que les haga frente. Podría ponerme a discutir sobre cómo Electronic Arts es el diablo. Los consumidores no son más exigentes, pero creo que en esta ocasión pondré mi atención a lo que creo que puede hacer la diferencia. La competencia. Durante un tiempo antes del dominio de Electronic Arts, los principales nombres de compañías que publicaban videojuegos de deportes eran Midway, Acclaim, Konami, Data East, y en lo que considero fue la mejor de todas, SNK. Muchas de estas estuvieron resguardadas por las manos de uno de los más gloriosos publishers que hayan existido, Neo Geo. Juegos como Splits Hoop, donde podrías ver clavas de fantasía. Juegos como Baseball Stars 2, en donde podrías golpear la pelota con un Super Bat. O juegos como Super Sidekicks, que yo considero ha sido el mejor juego de fútbol en la historia. Cada vez son más difíciles de encontrar gracias a los juegos genéricos de deportes que jugamos hoy en día. En aquellos tiempos, los desarrolladores se enfocaban a solo una cosa, la diversión. Eran juegos que más allá del deporte en el que se basaban, podían divertir a cualquiera. Fueran aficionados al deporte o no lo fueran. ¿Cuál es el problema actualmente? Precisamente, el problema ahora es que los juegos de deportes solo son jugados y comprados por fanáticos de ese deporte. Siendo que anteriormente el público era más variado y más abierto. Esto es un error colosal. Echemos un vistazo al pasado. En juegos como Street Hoop, se enfocaron a los juegos de básquetbol callejero en lugar de la NBA. Y si eso no bastaba, añadieron una barra de poder para una vez que esté completa, ser capaces de desafiar a la física con clavadas que solo pueden ser ejecutadas en nuestra imaginación o incendiar la pelota cuando haces un tiro de 3 puntos. En Baseball Stars 2, quitaron todos los elementos aburridos de béisbol, que en realidad son muchos. Y se volvieron locos, metiendo tipos en esteroides en cada equipo, haciendo cada mínima jugada del juego excitante. Para no irnos muy lejos, hasta Mega Man sabía cómo hacer un buen juego de deportes en su tiempo. Simplemente llenando una cancha de campo con Robot Masters y cada quien podía tener poderes especiales cuando tenía el balón. Un ejemplo tan simple y tan divertido al mismo tiempo. No había necesidad de pedir más. Lo ven, no se tiene que ser aficionado al deporte para haberse atraído por estas ideas. ¿Se imaginan qué pasaría si los videojuegos solo fueran consumidos por la gente que practique en su vida real lo que están jugando dentro del videojuego? En respuesta les digo que estaríamos desperdiciando el potencial que tienen los videojuegos en primer lugar. El cual radica en hacerte vivir una experiencia la cual es muy poco probable que tengas en tu vida cotidiana. Uno de los mejores ejemplos de esto es Guitar Hero. Cuando Guitar Hero salió al mercado, toda la gente que de alguna manera quería sentirse como estrellas de rock, pudieron por fin cumplir su sueño a través de la experiencia que les daba este juego. El juego inclusive atrajo a gente que ya tenía experiencia con instrumentos en la vida real. Y aunque algunos odiaron la experiencia, a muchos otros les gustó y este es el punto. Guitar Hero acercó a jugadores de todo tipo. ¿Se imaginan si solo hubiera acercado a estos últimos consumidores? Y este es un punto muy interesante. Los juegos deben de dejar querer ser siempre simuladores de experiencias. No digo que los simuladores sean malos o que no deban existir. A todos nos gusta jugar Gran Turismo o algún FIFA de vez en cuando. Pero cuando estas son las únicas opciones dentro del mercado nos hacen generalizar. Y pensar que los juegos de deportes ya no tienen ningún futuro siendo que la realidad no es así. Y bueno, para no dejar esto solamente con quejas, ¿qué es lo que yo creo que debe hacerse? Lo que creo que debe hacerse es volver a las bases. Definitivamente tenemos que volver a las bases. Cualquier compañía que tome el riesgo de hacer un juego nuevo de deportes debe comprender que tratar de imitar al monstruo que es Electronic Arts con sus licencias de jugadores y sus equipos es un suicidio. Un suicidio inmediato. Y que hay un enorme mercado allá afuera al que pueden atraer aunque no sean fanáticos de deporte. Lo único que se tiene que hacer es mejorar y repetir todo lo que ya se había hecho en el pasado. Porque se habían hecho muchas cosas buenas. Tampoco le deben de dejar esta responsabilidad a Mario. Que no puede ya con tanto juego de deporte que le han cargado. Cada vez se están generando más mercados nuevos para los videojuegos. Y como ejemplos tenemos al mercado casual, el mercado de móviles y el mercado web. Que están ansiosos de ver nuevas propuestas o incluso el conocer propuestas del pasado que no tuvieron la fortuna de poder jugar. Yo creo que si somos capaces de dar un mensaje al mercado de que los juegos de deportes pueden ser como esto. Y no como esto. Que pueden ser así de divertidos. Y no así de aburridos. Si somos capaces de demostrar eso, creo que podemos ver una luz de esperanza para los juegos de deportes. Que tanta ayuda necesitan actualmente para salir del agujero en el que están inmersos. Bueno, creo que para empezar, eso es todo. Espero que no me pierdan la pista con los nuevos capítulos. Y si quieren hacer sugerencias, críticas o comentarios, pueden encontrarme en la página de Facebook de Inspector Geek. Suscribirse al sitio de Inspector Geek en YouTube. O simplemente mandarme un correo a la dirección inspectorgeek.gmail.com Muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta el siguiente análisis. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!